Hola amigos, bienvenidos a un programa de Teatro Crítico. Esta vez vamos a hacer un programa con cuatro contretulios. Tenemos desde Londres a José Ramón Bravo, que es licenciado en Derecho y ha hecho un máster de Economía y Política Internacional. Ha intervenido varias veces en el Basilisco, en el Cartolepa y en la Escuela de Filosofía de Oviedo. También tenemos a Francisco Benavente, que es licenciado en Política y es oficial de la Armada, y obviamente a Coronel, el capitán de Navío, que nos habla desde Avilés. Y también tenemos a José Ramón Esquina, que es licenciado en Historia y doctor en Filosofía, que nos habla desde Malaga. Y un servidor que, soy Daniel López, licenciado en Filosofía y doctor en Filosofía por la Universidad de Sevilla, y os hablo desde las puertas y el puerto del Nuevo Mundo, que es la ciudad de Sevilla. Del Nuevo Mundo, del de antes, de ahora, pues ahora lo veremos, que lo vamos a intentar estudiar como podamos. Como podamos, porque la cuestión, estamos y media res, y es muy complicado saber qué va a pasar y qué está pasando, y qué pasó con esto del coronavirus. Yo quiero empezaros por una pregunta general de, bueno, si esta situación del coronavirus es una situación, digamos, que va a abrir una nueva era, por así decirlo, o una nueva etapa geopolítica, o si el cambio de la muerte no es tan brusco, es decir, porque claro, nada sale de la nada, y las prólesis se basan en la anamnesis, y digamos que, en fin, no va a venir un nuevo mundo del todo, pero sí va a ser considerable un cambio geopolítico como fue considerable, en fin, la Segunda Guerra Mundial, con el Acuerdo de Bretton Woods, el final de la Guerra Fría, que cayó en la Unión Soviética, y desde el año 91, prácticamente Estados Unidos, o también los globalistas, y ahora veremos eso, pues dominaron el mundo, digamos, en una manera, y entre comillas eso de dominar el mundo, porque el mundo no es objeto de dominio, pero para entendernos que tenía la hegemonía mundial, por así decirlo, pues esta gente, digamos, dominaron el mundo, al menos hasta el año 2008, con la crisis financiera del Lehman Brothers, y la crisis financiera, y sobre todo también con el auge comercial de China, y la remilitarización de Rusia, y que ya estaríamos en un juego a banda, no digamos un mundo unipolar, de dirección angloamericana, sino ya, digamos, en un escenario más plural, con esas tres grandes potencias en Estados Unidos, contando también con la Unión Europea, que sería un pasaje de Estados Unidos, y también con el Imperio Británico, o lo que queda en el Imperio Británico, sobre todo en el mundo de la financia, la Commonwealth, y también ese grupo, digamos, de China y Rusia. No sé cómo lo veréis, por ejemplo, José Ramón Bravo, ¿qué te parece si estamos ante una nueva era, o el cambio no será tan bruto? Pues, bueno, buenas tardes a todos, en primer lugar. La verdad es que yo creo que falta un poco de perspectiva, es un poquito pronto, así como comentario introductorio, y se podría plantear incluso que podemos estar ante un cambio, no sé si de era o no, pero un cambio geopolítico importante, o más bien puede también analizarse como que esto va a ser un, digamos, una necesidad del propio sistema, podemos decir, liberal capitalista, como ocurrió con la Segunda Guerra Mundial, que lo que hace en realidad es que después de un periodo en el que la economía se hunde y se colapsa completamente, pues lo que hace el sistema es, sobre esos escombros, volver a construirse y volver a expandirse, ¿no? Entonces, yo creo que hay varias tendencias que ya se vienen anunciando desde hace años, que se pueden profundizar ahora, y quizá desde un punto de vista puramente, vamos a decir, material. Se puede plantear quizá que en gran medida depende de las capacidades que tengan los estados de resistir y cómo van a pasar esta crisis. Entonces, los más resistentes, en definitiva, serán los que se posicionen mejor después de la crisis, ¿no? Y a ver cómo responde cada uno. Esto como comentario genérico e introductorio. Bueno, pues, a ver, yo quisiera hacer una breve disquisición sobre lo que es la crisis económica, en el sentido más filosófico, es decir, en un sentido filosófico, las crisis económicas son inherentes a cualquier economía, porque la economía en sí es circular, es decir, es un proceso recurrente, entonces, ya sea en una sociedad agrícola donde, pues, el mal tiempo, un mal año, pues, un invierno más largo o más corto, pues, te altera y produce una crisis, pero en un sistema feudal también, un sistema socialista, pues, puedes planificar mal y te puedes salir. Quiere decir que las crisis no son simplemente inherentes de por sí al capitalismo, sino que son inherentes a cualquier sistema económico que va a tener crisis. Entonces, pues, como ha dicho José Ramón Bravo, aquí la clave está en, no en que se haya crisis, que la hay ahora, pero es que la va a haber, pues, eternamente, mientras que haya seres humanos civilizados, pues, habrá crisis económica, pero entonces, ¿el problema cuál es? El problema es cómo se sale de la crisis y qué mecanismos, tanto institucionales como políticos, se crean, y sobre todo a escala de Estado, de imperios, de lo que Gustavo Bueno llamaba la dialéctica de Estado y de clases, pues, cómo se configura esa dialéctica a nivel mundial, que es lo que vamos a discutir. Entonces, más que ponerse apocalíptico, que está la gente ahora, pues, la crisis última que se acerca, ahí ha escuchado uno cada cosa, las crisis son, es cierto que cuando uno las vive, pues, las sufre, pero que las crisis son inherentes, históricamente, pues, las crisis se van sucediendo en todos los sistemas. Lo que quiero recargar con esto es ahora, es poner el énfasis, no tanto en la cuestión, casi como alguna escatológica, de, a ver, qué significado sublime tiene esta crisis para nosotros, seremos mejores personas, seremos no sé qué, bueno, al final esto va a cambiar poco, quiero decir, los Estados seguirán mirando por sus intereses y la gente seguirá siendo tan egoísta, tan altruista como lo era antes, quiero decir, eso va a cambiar poco, lo que sí puede cambiar, y aquí yo creo que está la pregunta que es por la que estamos aquí reunidos, es, pues, la disposición de los distintos hegemones políticos, quiero decir, los Estados que pueden intentar totalizar, pueden intentar imponer en la medida que puedan, ¿no? Pues su hegemonía, no a nivel global, porque eso es imposible, sino en la medida que puedan. Entonces, claro, los actores, pues, se decantan, Estados Unidos y China, sobre todo, pero esto va a producir una nueva guerra fría o si el mundo seguirá multipolar como tras la guía de la Unión Soviética. Pues eso es lo que hay que ver. Y eso es lo que me gustaría también que discutiéramos aquí. Sí, sí. Bueno, Francisco Benavente, coronel, ¿qué le parece? Bien, yo, con mi doble formación de ciencias y letras, te diré que la economía, nosotros, o mis amigos, los que conozco yo hablo habitualmente, la percibimos como un entorno físico, es decir, en el mundo capitalista actual, hay dos órdenes que son, el dinero tiene que crecer, el bienestar tiene que crecer y la economía tiene que crecer, pero en un entorno físico, si tú lo coges con la física clásica, esto es como un condensador. Si a un condensador le empiezas a meter energía eléctrica, llegará un momento en que no le cabrá más energía eléctrica, entonces el dieléctrico, que es el que separa las dos caras que mantienen la carga, se perforará y estallará. Estos son burbujas. Entonces, la historia de la humanidad, si te das cuenta a poco que pienses, ha sido una historia de burbujas que explotaban y nuevos crecimientos o nuevas formas de crecimiento económico. Hay un viejo adagio que dice que el momento, el mejor momento para generar fortuna propia es en la caída y en los surgimientos de los imperios. Pues en eso estamos, o sea, esto es una economía que tenía un crecimiento desbordado, la bolsa mundial rulaba alrededor del mundo una cantidad de cingente de millones, que tuvo un crecimiento desmesurado y el sistema se tiene que purgar. ¿Qué ocurre? Que los que tienen el poder de purgarlo suelen crear un relato, que es lo que, como dicen en Juego de Dronos, no hay nada que mejor se venda que una gran historia, entonces ellos generan relatos que son fácilmente asumibles por la gente que colabora en ese crecimiento y decrecimiento de la economía con su propio dinero. O sea que realmente en el análisis micro lo que tenemos ahora mismo es que para mí este virus surgió porque la economía no daba más de sí, luego entraremos en detalle, y muchos analistas ya desde junio del año pasado pensábamos que iba a haber un crack importantísimo y que faltaba solamente el detonador y el detonador ha sido un animalito de 400 nanomicras que es lo que tenemos en cuanto a lo de Rusia. Es muy interesante porque el final de la Guerra Fría dio un mundo unipolar o hegemónico de la potencia mundial americana, pero lo que sí que es cierto es que cuando tú destruyes un imperio como era el soviético, aunque sea entre comillas lo del imperio, todo se tiene que recomponer. Los años del 91 al 93 en Rusia son apasionantes. Yo estudié los cursos de doctorado, yo terminé la carrera política muy tarde, lo hice con 45 años porque antes estaba metido en muchos submarinos y mi tiempo estaba ocupado por otras cosas y al finalizar mi fase operativa tuve tiempo para estudiar. Entonces acabé en 5 años pues imagínate en 2000. O sea que tuve durante ese tiempo muy a mano el estudio de cómo se cuajó la capa basal nueva soviética que ahora ya es Rusia y no nos olvidemos de que tiene unos recursos naturales impresionantes con lo cual lo único que faltaba era que la capa conjuntiva cogiera orden y reordenarse la capa basal con nuevas reglas de juego y con nuevas políticas y era evidente que saldría de ahí una potencia todos los analistas de antiguos militares sabíamos que Rusia surgiría como una potencia a tener en consideración que luego intente ser o no ser hegemónica yo creo que eso es un concepto anglosajón es decir China por ejemplo para nada piensa en ser hegemónico ellos piensan de otra manera y el pensamiento es anglosajón por una razón porque ellos siempre generaron imperios depredadores mientras que otros imperios no fueron depredadores como el nuestro el español o como el chino que no llegó a ser imperio porque en el 1413 se replegaron cuando ya tenían todo el mundo a su disposición hicieron una enorme aventura marítima y de pronto desaparecieron durante venturias o sea que creo que creo que tampoco hay que darle demasiada importancia a la crisis económica que la va a haber la va a haber pero yo creo que no es por el virus es porque ya estaba planificada es decir el virus el coronavirus lo que ha venido es acelerar una situación geopolítica que si el propio virus se hubiese dado a lo mejor un año dos años tres años que ha sido el detonante para que esto se acelere y la explicación razonable fácil de comprender por las masas si le echamos la culpa a un virus no me la echas a mí que soy el que ordeno la economía bueno eso es precisamente lo que quería hablar sobre todo sobre las teorías conspirativas o de conspiración o directamente conspiranóicas porque son delirantes algunas sobre el origen del virus porque eso es un embrollo eso es como decían de China que es un enigma abordado en un secreto envuelto en un misterio bueno como dijo Carlos Madrid en este mismo programa no, China no es tan misteriosa más misteriosa en Luxemburgo por ejemplo pero si saber lo que es el origen de este virus se está convirtiendo en un verdadero embrollo porque hay miles de teorías las locustiones que yo cada día descubro una si te pones por la red y cada día descubres una nueva entonces lo que es la información lo que está tratando es la posible información de que pueda haber positiva sobre el origen de este virus y claro lo que más sobre todo en cuestiones geopolíticas y sobre todo por cuestiones de la globalización pues siempre salen a relucir muchas teorías directamente conspiranoicas y una es a mi juicio conspiranoica y ahora digo por qué y es la conspiración sobre el evento 201 que se celebró en octubre antes de que saliese el coronavirus que estuvo digamos pues organizado por el instituto o el centro de estudios John Hopkins que precisamente lleva las cuentas de los muertos y contagiados por coronavirus por el foro de Davos y por Bill Gates que es el centro de la conspiración coronavírica digamos que la teoría de la conspiranoica total de la hipoteosis es que el virus es una excusa para introducir una vacuna y a través de la vacuna introducirnos un chips que los globalistas utilizarían como medio para controlarnos para tener digamos el estado mundial que es digamos es la ideología o la idea de fuerza o la conspiranoia para decirlo directamente de los globalistas que ellos piensan en un estado mundial que es una al fin y al cabo es una secularización del imperio universal cuando todo imperio pues es universal en la pretensión es es incoado es una globalización incoada no una globalización cumplida y mi tesis o mi posición o mi hipótesis si quieres es que este y porque el mismo Bill Gates en 2015 dijo que no estábamos preparados por una pandemia y que anunciaba una pandemia que iba a venir una pandemia pero esto Bill Gates lo decía porque y porque posiblemente estuviese bien informado porque esto los epidemiólogos lo estaban diciendo y con el mundo de la globalización positiva ya no me refiero a la globalización a lo largo de los globalistas sino a la globalización positiva que damos por buenas desde el matrimonio filosófico la interconexión entre los países los vuelos sobre todo los vuelos porque el virus se transmite a través de las personas los vuelos de fin de aquí a China hasta 12 horas de vuelo en fin que es un mundo más interconectado más interrelacionado pues la globalización positiva digo es lo que ha hecho posible que este virus se expanda por todo el planeta además un tiempo récord en 115 días creo y claro es la primera pandemia que pandemia global en el sentido porque vivimos en el tiempo de la globalización positiva yo me gustaría que hablase comentase un poco esto y que os parece si tenéis alguna teoría más interesante que la de Bill Gates sobre el origen del virus o si tenéis otra teoría conspiranoica que habéis escuchado que cada día sale una ya digo por ejemplo Ramón Bravo bueno pues vamos a ver lógicamente de nuevo no tenemos perspectiva ni elementos para poder saber si el origen del virus a pesar de que parece que lo que más se acepta vamos a decir de manera oficial no sé si mayoritaria es que tiene un origen natural pero básicamente habría dos posibilidades que fuera efectivamente un origen natural y siendo natural pues puede ser que se haya vamos a decir transmitido también de una forma no sé si contingente o casual como le queramos llamar o que pues bueno el virus dijéramos se haya canalizado de forma vamos a decir voluntaria otra posibilidad es que sea artificial es decir que sea una cosa fabricada por así decir hay varios tipos de coronavirus se sabe porque esto es público si no me equivoco que hay laboratorios y demás que han estado pues investigando con no sé si con otros coronavirus o con otros tipos de virus desde luego la biotecnología por ejemplo está muy avanzada en Estados Unidos ahí ha habido mucha inversión en esa industria entonces podría ser artificial podría ser natural realmente no lo sabemos todavía y hace falta perspectiva entonces tanto en un caso como en el otro yo creo que la clave estará en darnos un poco de tiempo quizá pues por un año o más incluso varios años para viendo las cosas con perspectiva primero ver a quién ha beneficiado esto porque al margen de que sea natural o artificial pues las condiciones por un lado estarían las condiciones vamos a decir materiales institucionales de los estados en el sistema internacional para reaccionar ante esta crisis y luego cómo se relacionan también entre ellos los estados y bueno pues por otro lado si ha sido dijéramos fabricado y es algún tipo vamos a decir de estrategia pues geopolítica en definitiva si algún día se sabrá quién la puso en práctica y a quién pretendía beneficiar esto porque incluso aunque fuera vamos a suponer pura hipótesis claro que fuera algo elaborado por China pues habrá que ver si al China por ejemplo se le fue de las manos o si realmente se están cumpliendo los planes de China como esta pretendía o si es Estados Unidos porque la verdad es que para hacer circular un virus de este tipo bueno imagino que cualquier tipo de virus tampoco hace falta eso una superpotencia como China o como Estados Unidos realmente lo puede hacer prácticamente cualquier país bueno muchos países podrían hacerlo otra cosa es pues eso a quién beneficiará esto y luego respecto a lo que has mencionado creo que un poco de pasada Daniel en cuanto a lo que dicen estas teorías conspiranoicas de si las elites globales los grupos de interés etcétera yo aquí simplemente apuntaría una cosa y es un poco quizá por aclarar entre tanta confusión que a veces es verdad que no se entienden los alineamientos de intereses y demás partir un poco de lo que es más coherente más racional y ya conocemos los principios vamos a decir materialistas racionalistas y bueno pues del realismo político y separar claramente ya de entrada las dos escalas una es la del Estado la escala propiamente de lo político y luego la escala que sería de lo individual individual no me refiero solo a la persona humana sino individual también me refiero a todo aquello que tiene intereses privados como no políticos pueden ser familias pueden ser grupos pueden ser incluso empresas esas tienen personalidad jurídica porque se las otorgan se la otorgan los Estados o think tanks o think tanks o instituciones globalistas efectivamente todo esto tiene una entidad por así decirlo subestatal al final por muy poderoso y que funcionan porque son posibles su funcionamiento por el Estado o por los Estados claro efectivamente al final siempre es un Estado más o menos poderoso pero es un Estado y que pueden llevar a cabo sus negocios a través del Estado os hablamos de una esquina ¿qué te parece? pues yo haría otra distinción aparte de la que se ha hecho y que es la de tecnológico y nematológico que es la que hacía también bueno en el sentido que una cosa es la política ¿no? como técnica como vamos a llamarlo así como técnica o estrategia y otra la nematología en la que está envuelta que es lo que también muchas veces nos está dificultando por ejemplo la cuestión esta de ¿es China o no es culpable? ¿no es culpable? esto interesa mucho en Estados Unidos porque las elecciones Donald Trump tiene elecciones dentro de relativamente poco tiempo entonces tener un enemigo externo al que hay culpado pues le viene muy bien entonces claro quiere que haya una investigación libre pero esto hay que ser ingenuo no hay investigaciones libres o la hace Estados Unidos o la hace Estados Unidos y Alemania como que estaban detrás o la hace China tampoco China es que aquí no se trata de pensar que unos son malos y otros buenos sino quizás que todos sean malos todos buscan su propio interés y envuelven también esto con un mensaje nematológico que es el que quise porque en caso de que fuera incluso un error chino pues tampoco significa que China lo tuviera planeado ya de Blanco Piranoio y vamos suponiendo que lo fuera entonces esa cuestión nematológica de ver detrás pues no sé qué mente la mano negra claro todas las nematologías intentan unificar intentan envolver algo que es que no se puede envolver entonces esto de pues el enemigo es tal esto es una lucha entre el comunismo el capitalismo como si fuéramos en la guerra fría yo leo cosas que digo parece que yo que sé los años 70-80 pensando ya es otra escala China no es la Unión Soviética es otra cosa distinta y 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 estas teorías teorías conspiranoias yo 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 por lo que me opongo por lo que yo me opongo a que esto sea algo artificial es decir no no tengo claro que sea artificial o no pero lo que más me hace pensar que no es que un virus igual que la energía nuclear es incontrolable es decir tú sabes cómo empieza pero realmente no sabes cómo va a acabar un igual que la nube radioactiva aunque lo hayan lanzado en la costa oeste de Estados Unidos se podía llegar a la Unión Soviética y a la inversa pues un virus puede mutar y de hecho esta parece que hay mutaciones de virus quiere decir tú lo puedes lanzar con unas pretensiones y no sabes cómo si al final te va a beneficiar o no es decir que es muy difícil de controlar entonces estratégicamente montar una estrategia pensando que el virus va a hacer va a producir tal consecuencia va a causar tal cosa es muy difícil es tener una bola de cristal claro, claro es pura magia puede ser, claro todo es posible pero yo no no creo que sea eso y nadie es tan brillante Francisco, ¿qué te parece? yo estoy muy de acuerdo con lo que dice José Ramón es la historia envolvente o el que quiere redactar la historia y hacer la suya como un relato de ficción no no va por buen camino en cuanto a la conspirología si Bill Gates dijo el evento 2001 te podría decir que también deberíamos de conspirar o considerar conspiradores a los militares que ya llevamos estudiando este asunto desde el 2015 cuando planteamos los escenarios 2025 2035 ahora 2040 en el que una de las una de las posibles amenazas dentro de los dafos desde debilidades amenazas fortalezas oportunidades que es un gráfico que usamos mucho para definir el futuro y la forma de reaccionar la pandemia está en todos los documentos por lo tanto ¿qué pasa? que ya teníamos planeado una pandemia no era algo esperado yo creo que yo creo que el virus el virus sinceramente lo he leído bastante sobre él es de la familia de los corona que quiere decir ya tuvimos un evento parecido hacia el 2009 por ahí casualmente coincidió semi-coincidió con otra crisis si os dais cuenta ahí sí que puedo poner el acento de la cocina noia alrededor del 2008 2009 yo me acuerdo que pasas por los aeropuertos y tenías que limpiarte las zonas de los zapatos en unas alfombrillas o un líquido muy raro os acordáis del tema este y era un smerg era siempre era un mónico esos virus son puñeteros vienen con nosotros pero yo voy a decir una cosa una gripe mala por ejemplo en el 2018 según cifras que he podido cazar por ahí en España se contagió de gripe un millón cien mil personas y murieron unos 25 mil pero nadie lo mencionó porque es una gripe habitual sí sí es que son cifras habituales en el mundo militar eso lo estudiamos es cuál es la mortalidad habitual es verdad que el virus de la gripe aun siendo un corona no tiene que ver con lo que estamos hablando hoy en día con el SARS-CoV-2 pero quiero decir me parece más bien que lo que ha ocurrido es que el virus pasa por allí y lo que te mata generalmente son las infecciones oportunistas es decir el virus te baja las defensas y entonces vienen los oportunistas y te rematan y el debate que planteamos ahora mismo con Bill Gates y los demás y los chinos y los rusos en el fondo lo que está dibujando es el escenario de un conflicto mundial por la hegemonía que ese sí que es o sea es decir los que llamamos globalistas que en América llaman el deep state está profundo llevan llevan muchísimo tiempo intentando convencer a las a las naciones o sea a los humanos en general de que el estado es una mala herramienta para la gestión de la humanidad y del planeta entonces atacan por ahí si nos damos cuenta Gustavo dice que la era postestatal está por definir yo por lo menos el tiempo que leí de Gustavo el estado es una herramienta tan formidable es una herramienta tan formidable está definida de una manera tan contundente con sus tres capas y las ramas de poder que es una estructura monolítica para mi gusto es decir meterle mano a eso fíjate tú hace poco tuve que hacer un artículo sobre las nuevas formas de pensar los conflictos de los chinos entonces hay una obra de dos coroneles que son Kiao Liang y Shang Xi no sé si los pronuncio bien que son que les dieron el encargo de publicar a Occidente cuál era la forma de pensar China y ese documento se llama Unrestricted Warfare que es guerra sin restricciones y debajo pone otra pequeña cosita ese es el título pero debajo pone beyond the limits más allá de los límites es decir pues ahí los chinos te dicen que ellos consideran que los fundamentos confucionistas de su más profunda filosofía tenemos que pensar que son los primeros filósofos del mundo los chinos para mi gusto es el primer pueblo que pensó luego llegaron los griegos y no digo pero si te metes en profundidad en el pensamiento de Confucio o de Tao o de Lao Tse o todos estos ese amor por el equilibrio y por la armonía y esa diferencia por los valores éticos y sobre todo ese mandato que tienen individual de jamás ofender a los antepasados ya ves tú que problema ya no están bueno pues eso lo sigue manteniendo y Mao y la revolución comunista hizo una enorme revolución que costó millones de vidas para intentar reventar que eso está en la si te das cuenta es la capa conjuntiva de la sociedad china y no pudo es decir el sistema de creencias que está entre la capa conjuntiva y la capa basal más o menos están ahí entrevenidas entreveradas entre las dos eso para ellos son tan densas que toda una revolución de Mao que fue brutal no fue capaz de alterarlos y ahora ves a estos dos coloneles escribir en el año 1999 que es de plena actualidad y hablan con una contundencia del nuevo mundo y hablan de una guerra que ellos dicen que como ataquen a su nación tomarán cualquier medida incluso más allá de los límites y que cada cual lo entienda como quiera sí pero digamos el gran mérito a mi juicio de la revolución china es que está en la capa cortical de independizarse de los imperios sobre todo imperios británicos y también del acoso que le tenía Estados Unidos que las hambrunas que hubo en China es que nunca se habla también parte de la culpa por decirlo así fue del bloqueo de Estados Unidos pero en fin eso nunca se habla respecto claro estamos en esta época de la globalización positiva pero que los globalistas interpretan de una manera digamos monista con esto de la globalización cumplida que será al final el gobierno mundial claro estos grupos en Estados Unidos donde está el Consejo de las Relaciones Exteriores que es el mayor cintán de Estados Unidos posiblemente el mayor cintán globalista que es digamos el padre del Club Bilderberg famoso Club Bilderberg y después de la comisión trilateral y estaría también en el Club de Roma en fin ahí cada día se termina a descubrir cada día descubre hay por al menos dos mil cintán de este tipo el más famoso en el Club Bilderberg pero vamos que no tiene por qué ser ni siquiera el más importante en estas cuestiones es muy difícil saber quién es quién quién está aliado con quién y quién está contra quién el embrollo aquí es tremendo la confusión es total ahora con este escenario que se nos ha abierto a raíz de esa decadencia de Estados Unidos de tener todo el poder bueno de Estados Unidos del mundo angloamericano en general contando también Colombia Europea fundamentalmente Alemania digamos que este gran bloque por así decir que fue el bloque vencedor en la Guerra Fría que parecía que tenía todo el poder un poder onímodo de repente le salen dos grandes imperios o bueno no con pretensiones universales porque no son imperios con pretensiones universales y si se le puede llamar imperios que son China y Rusia porque Rusia desde la guerra de Chechenia a final del año 99 o 2000 cuando entró Putin pues ha remontado de una manera espectacular ya lo dijo coronel Benamente al principio que Rusia se tenía que encontrar con ella a niveles de políticos y ahí está en primer lugar otra cosa es que Rusia quiera defenderlo simplemente y no es un imperio expansionista ni tampoco las chinas incluso las chinas decía bueno que su modelo de globalización era centrífugo en no centrífugo que sería más bien el caso americano aunque también se puede interpretar la globalización de Estados Unidos como una globalización centrífuga cuando todos los caminos van a Nueva York en un sentido comercial pero a nivel político o nivel político es claro que es una globalización centrífuga y como decía aquí las alianzas son muy difíciles de definir y de saber quién es quién y es muy raro porque claro se supone que los tres grandes potencias del momento antes del coronavirus durante el coronavirus y veremos si después del coronavirus y que puede ser perfectamente así que son Estados Unidos China y Rusia pues en Estados Unidos por ejemplo ha entrado un presidente que no está controlado por el Consejo de Foreign Relations y es el primer presidente desde no sé no sé si Kennedy lo estaba controlado o no Kennedy se dice pero Traña es el primero que no es globalista y lo dice abiertamente y ha ganado elecciones una elección la primera elección que ganó contra el establishment y contra los medios de comunicación etcétera etcétera Xi Jinping se supone porque también es un nacionalista chino se supone que los chinos son más nacionalistas que nadie y Putin desde luego que lo es Putin ya no es la Unión Soviética por mucho que algún locutor de radio diga que es comunista porque aquí comunista es cualquiera que se pase de la raya igual que fascista en el otro bando pues cualquiera que se pase de la raya entonces claro podríamos hablar de una y ahora en el caso del coronavirus en concreto cuando se habla de Bill Gates que ha hablado bien de China que ha defendido la gestión de China y la gestión de la Organización Mundial de la Salud de un globalista como Bill Gates apoyando a China en contra Trump arremetiendo contra Trump por no seguir querer subvencionar bueno el aviso que ha hablado lo que veremos si lo subvencionamos a la Organización Mundial de la Salud pues si no lo subvencionas tú lo subvenciono yo que ya la vení subvencionando y lo he subvencionado más todavía también por ejemplo hemos visto reuniones y hace poco creo que en el mes de noviembre de 2019 de Xi Jinping con ni más ni menos que con Harry Kissinger que ya Harry Kissinger venía desde los años 70 pues dialogando y negociando con China pero en los años 60 tenía mucho sentido porque estaba la Unión Soviética y era la alianza de Estados Unidos y de China contra la URSS eso tenía bastante sentido pero ahora vemos pues como Harry Kissinger se reúne con Xi Jinping antes del coronavirus como vemos como Xi Jinping o China está en el BRICS el grupo de Brasil Rusia, India y China desde hace 10 años que no sé cómo estará aquello pero me parece que con Bolsonaro la cosa no está muy lo que es esa plataforma parece que no o no cuaja o no termina de cuajar no es en fin y se supone que Xi Jinping también se ha aliado de Putin que es un nacionalista y claro y también se habla de que Putin posiblemente tenga una alianza con Trump contra los globalistas que tiene Trump en su feudo pero en resumen en resumen lo que lo que estás diciendo es que hay dos frentes claramente definidos en este momento como yo si soy combatiente te diré hay dos frentes claramente definidos aquellos que defienden el Estado-Nación como argumento de equilibrio y de protección de las vidas de las personas y de sus bienes y de sus derechos y otros que son los globalistas que pretenden la aldea mundial en la Europa de las regiones pero puede haber aliados hay que decir puede haber aliados en el sentido de que claro es que los tres que has mencionado son China Rusia y Trump China Rusia y Trump visten la misma gorra y Trump tiene un problema muy importante porque tiene a su propia sociedad dividida en dos que es el gran problema que el gran problema de este escenario es que uno de los combatientes tiene al enemigo metido en casa que es los Estados Unidos si la globalización es de raíz anglosajona extremo claro pero puede ser que Xi Jinping pensando y diciendo bueno el enemigo de mi enemigo puede ser mi amigo puede ser un aliado coyuntural es decir si Trump tiene enemigos en casa pues voy a atraer esos enemigos como juro que es Henry Kissinger que es la mano derecha de David Rockefeller la otra mano izquierda que son los los grandes hombres importantes del Consumption Foreign Relations son los grandes y del Cruz Víldora los fundaron ellos bueno pues aprovechando esa coyuntura pues si estos son enemigos de Trump yo puedo aliarme con ellos coyunturalmente independientemente de que los planes y programas globalistas del gobierno mundial a Xi Jinping le traigan sin cuidado además hay otra cosa muy importante los estados nación tienen su fortaleza en la capa cortical que tú mencionaste y la capa cortical es así como la basal es extremadamente densa y tiene una inercia de centurias y una inercia de generaciones la capa cortical es voluble es como una meba se va moviendo y se adapta a los escenarios y es la capa de la diplomacia y de las relaciones y de los conflictos entonces precisamente la capa cortical de Estados Unidos es potentísima la de China también lo es y la de Rusia no lo era pero ya lo es casi al mismo nivel que las otras dos quiere decirse esto que si tú pretendes penetrar en los estados nación vas a tener que penetrar por las capas corticales te pongas o no te pongas el error de la globalización es que ha intentado entrar por las capas distintas la globalización ha intentado entrar exactamente por la capa cortical conjuntiva entrando a las personas y luego en los gobiernos claro sí, claro entrando claro porque ellos gobiernan el poder federativo también ellos gobiernan el poder judicial porque el poder judicial les destruye todas sus acciones por ejemplo el Tribunal Supremo de Alemania acaba de decirle a Europa y dice eh, cuidado con los bonos que estás vulnerando nuestras normas entonces el globalista te dice pero qué pesadez mira, hay una frase que la pedí el otro día en la Carnegie Europe que es este otro de los grupos del mismo grupo que dices tú en los CFR es Carnegie ¿no? el grupo este que dice la buena noticia es que la Unión Europea está lidiando la crisis dando primacía a la política sobre los principios legales eso está literalmente en la página web de estos tíos dice joder blanco y en botella dice la política que es algo difuso y etéreo y los principios legales que son acuerdos firmados sobre papel discutibles los derechos humanos son la defensa ultranza de la paz todos los que hemos estudiado ciencia política lo sabemos y el derecho internacional que era odioso y ahora vienen estos y dicen no la política dice claro porque la política es difusa y ahí es donde tú te manejas como pez en el agua haciendo que tus políticos que tienes comprados digan pamplinetas y te ayuden a inyectar una esa nueva normalidad que no sé qué va a ser pero bueno porque es una nueva vida tan orgullosa ¿qué te parece? bueno la verdad es que has contado Daniel un montón de cuestiones interesantes y quedaría muchísimo de sí no va a dar tiempo de tratarlas todas pero un poco por acotar al menos algunas de ellas el tema de las alianzas y las digamos los acuerdos cambiantes las posiciones cambiantes por ejemplo entre los estados claro esto nos remite al principio me parece a mí del actualismo en el materialismo que evidentemente el estado no es una realidad inmutable absolutamente armónica sino que está en función aunque hay una estabilidad y una permanencia del estado en el tiempo en principio de manera indefinida pero claro como está por así decirlo expuesto a las condiciones externas que son cambiantes pues se tienen que ir de alguna manera adaptando y el que hoy era un aliado pues mañana puede ser un enemigo etcétera es decir que esas luego también como decía antes pues claro el plano de lo político propiamente del estado y el plano de los individuos o de los grupos particulares vamos a decir en este escenario cambiante tiene sentido que efectivamente cambien de bando por así decirlo y estos vamos a decir globalistas o claro si entendemos que persiguen intereses individuales o de grupo pero no propiamente políticos en cuanto a defensa de un estado porque no lo representan a un estado es obvio que es obvio que si en la época actual que estamos el gobierno de Trump por ejemplo representa la política nacional soberana defensa de los derechos del estado etcétera frente a una China que una vez que ha consolidado su industrialización ha pasado a ser la librecambista la que quiere penetrar en los mercados la que quiere apropiarse de los recursos de los demás etcétera porque la máquina china lo requiere es decir se han cambiado un poco los papeles porque Estados Unidos era el que antes promovía este tipo de liberalismo y librecambismo por todo el mundo porque claro estaba entonces en el centro del sistema es decir el liberalismo el capitalismo vamos a decirlo funciona muy bien para el que está en el centro del sistema entonces al que está en el centro como la Inglaterra del siglo XIX que era la fábrica del mundo y obviamente le interesaba que todos los demás países fueran colonias fueran proveedores de materias primas y ella fuera la fábrica del mundo y procesara dijéramos con sus manufacturas luego las vendieran en el resto del mundo etcétera entonces claro y contra esto se puso Federico List y bueno pues con los economistas dijéramos de la economía nacional como sabemos y demás claro desde el momento en que China ha pasado a la segunda fase y ahí está el actualismo que claro lo que hoy vale para un Estado mañana puede no valer a China lo que le interesa es que todo el mundo le abra sus mercados evidentemente y venderle lo que fabrica China entonces ahora estos globalistas se ven un poco más dijéramos en la línea de China más sus intereses más alineados con los de China frente a un Estados Unidos que pues claro por su propia necesidad política pues se ve de alguna forma empujado a adoptar una actitud de nuevo proteccionista que ya la tuvo también el siglo XIX para protegerse de Gran Bretaña y en gran parte del siglo XX y porque todo está en función de la posición que ocupe un Estado en el sistema de si un enemigo alcanza la suficiente masa y potencia como para representar una amenaza y por lo tanto claro tus posiciones tus estrategias por así decirlo tienen tienen que cambiar una cosa que quería apuntar muy rápidamente antes de que se me olvide porque de las muchas cosas interesantes que has dicho en relación y también con lo que ha comentado Francisco hace tiempo que de alguna manera se los tengo digamos que la era en la que nosotros estamos de los últimos 200 años dos siglos es la era que podemos llamar liberal en sentido amplio entonces esta era yo creo que se opone radicalmente obviamente a lo que era el antiguo régimen que para mí era un poco una era que yo llamaría imperial frente a la actual que es colonial entonces la naturaleza del producto más acabado de la era liberal es el Estado-Nación el Estado-Lizado la nación que cuando se expande dijéramos necesita crear colonias y esto lo decía el propio Liszt cuando quería imitar a Inglaterra quería que Alemania fuera como Inglaterra pero una vez que hubiera consolidado su industria lo que buscaba era colonia es decir que como todo el mundo a toda la superficie del planeta hoy en día está politizada no hay nada por civilizar porque todo forma parte de algún Estado entonces claro la única forma que tienes de expandirte hombre una sería digamos la invasión militar que tiene un coste muy elevado para el Estado que la inicia y ahí puede ser muy arriesgado por poner incluso en peligro su propia supervivencia o la depredación económica que para mí es una de las armas que caracterizan precisamente la expansión de los Estados en la era liberal pues ya sea a través del sistema económico financiero monetario pues ya sea no sé a través de la depredación económica pues por ejemplo implantando el librecambismo que impide que los Estados se industrialicen porque su incorporación al sistema es como exportadores de materias primas etcétera etcétera la palabra teología con un sentido político me parece que es más apropiada que hablar incluso de de ideología ¿no? la ideología es un poco vago el término y luego pues por supuesto religión que tampoco es exactamente entonces más bien una teología no en definición como definición de diccionario sino como digamos conjunto de digamos de corrientes conjuntivas en las que se mueve un sistema de Estados y ahora estamos en una teología que yo creo que es protestante que se basa un poco en se opone radicalmente a la teología vamos a decir católica o incluso ortodoxa imperial del régimen anterior y que por lo tanto pues bueno la lógica del sistema simplificando mucho las cosas sería el de unos Estados-Nación que un poco retomando el principio de predestinación de los protestantes sería de alguna manera el pueblo elegido ¿no? que por eso es más industrioso más laborioso más está más desarrollado es más rico etcétera y por lo tanto pues tiene derecho a exportar su modelo tiene derecho a tener colonias etcétera etcétera ser un poco los dos niveles que ya estaban en las leyes especiales del siglo XIX una legislación para la metrópoli y otra para las colonias que en el antiguo régimen no era así porque el Imperio Español como sabemos pues tenía reinos tenía provincias que eran como partes de un mismo cuerpo pero claro esta es una teología completamente diferente ¿no? Entonces es un planteamiento que se me ocurre hacer pero la diferencia entre un Imperio Sinalógico generador en el Imperio Sinalógico depredador bueno José Ramón Esquina que al respecto a esto último que me ha hablado no pues yo además conforme estaba hablando yo tenía preguntado aquí hablar sobre el liberalismo justamente José Ramón Bravo me lo ha pisado pero vamos yo estoy de acuerdo porque un problema que tiene Donald Trump por ejemplo es el contraste entre ese nacionalismo o ese antiglobalismo del que ha hablado y la ideología liberal que tiende a ver sobre todo pues lo más ultra en Estados Unidos que tiende a ver cualquier cosa que tenga que ver con bien común como el comunismo y con millones de muertos algo que está llegando a Europa también y aquí en España tiene una explosión ¿por qué me refiero? porque en el antiguo régimen la doctrina católica tradicional ¿cuál era? pues que hay dos sociedades perfectas el Estado y la Iglesia perfecta en el sentido de que su fin le bastaba a sí mismo no estaba subordinado a otro el Estado tenía como fin el bien común y la Iglesia la salvación de las almas cualquier otra sociedad ya sea un club de amigos del país ya sea una empresa pues su función estaba quiero decir su fin estaba subordinado a ese fin a ese bien común perfecto que era el del Estado pues bien igual que los jesuitas pues estaban subordinados al bien común de la Iglesia a la salvación ¿no? cada sociedad dentro de estos grupos estaban pero esta visión del bien común con el liberalismo se traduce en una especie de interés general que es fruto de los intereses particulares que de alguna manera pues crean cada uno buscando su fin particular se genera como por arte de magia no es por arte de magia es porque se crean unas instituciones para ello ¿no? pero la ideología te dirá bueno pues por arte de magia por una mano invisible se crea un equilibrio muy bueno entonces tienes a un Donald Trump por un lado defendiendo tesis nacionalistas pero por otro también sus propios republicanos que la apoyan pues también se quieren cargar al Estado y hay unas contradicciones que no tiene China porque China lo que tiene es que no teme que si tiene que intervenir el Estado que intervenga si tiene que liberalizar liberaliza es decir esos prejuicios ideológicos que tiene Estados Unidos y que tienen y que también hay en Europa no lo tiene China entonces China puede que tiene que intervenir el Estado y interviene entonces curiosamente liberales pues como los liberales del siglo XIX que sí el ordo liberalismo que sí planteaba que el Estado interviniera es más parecido casi a China que los liberales actuales no me gusta llamarlos neoliberales pero bueno vamos a entendernos con neoliberales pues que intentan destruir el Estado pero claro destruir el Estado es imposible ya yo parto de la idea con Gustavo Bueno de que eso es imposible es como la rueda o el fuego una vez que se inventan pues ya no hay marcha atrás ya no podemos decir llegará un día en el que el fuego desaparecerá o la rueda dejará de sitio ya es un una institución tan potente que está ahí y que define intentar y esta es la institución cuando tu ideología y tu política no coincide se generan una serie de problemas de legitimación también de gente a la que le estás diciendo pues el Estado es malo pero tengo que intervenir y cosas así entonces eso no sabemos que si está en la parte de la dialéctica de clase la dialéctica interna de cada Estado de cómo cada Estado puede lidiar o puede vender por utilizar esta expresión su propia ideología dentro de su propia gente en países católicos quizá no se esté dando en España todavía yo veo que si hay una tradición del bien común o se le pide al Estado o se confía más en el Estado pero claro en España curiosamente vamos curiosamente no el problema de los nacionalismos fragmentarios y el independentismo es lo que está minando más que la cuestión del liberalismo del neoliberalismo es más la cuestión de los nacionalismos fragmentarios y todo esto lo que está minando la confianza en el Estado para poner en el día de hoy cuando se han declarado las fases ya me llegan me han llegado whatsapp diciendo que están maltratando a Málaga están maltratando a Málaga como si fuera y contando aquí reproduciendo los esquemas ideológicos del nacionalismo catalán por unas fases en Málaga que estarán de acuerdo no pero que esto no es que el Estado ni Pedro Sánchez esté contra Málaga en sí yo comprendo que se tengan críticas pero no es una cuestión de que el Estado esté contra Málaga pues estas cosas minan internamente que eso tampoco podemos hay que recordar que Gustavo Bueno decía que la dialéctica de Estado tanto la interna como la externa quiero decir la de clase y la de Estado o la de Imperio estaba conjugada todo esto puede minar la propia consistencia de cada Estado puede minarlo en Estados Unidos y puede minarlo aquí en España puede minarlo en Francia por ejemplo el problema que hay con la inmigración musulmana que es terrible que aquí cada uno tiene su propio problema y tiene que lidiar con ello como buenamente pueda entonces ¿cómo va a producir para continuar ¿qué va a salir de esta crisis del coronavirus? pues no lo sé pero lo que sí es seguro que se conjugará estos movimientos internacionales con los propios problemas internos entonces el que pueda el que tenga menos problemas internos y aquí China o Rusia son más potentes que la Unión Europea o que Estados Unidos yo los veo así están más cohesionados ahora quiero decir mañana puede que no pero hoy día los veo más cohesionados y entonces por ahí esa es una fortaleza para utilizar el esquema militar que ha citado Francisco pues una fortaleza es esa internamente tanto China como Rusia están más cohesionadas y su gente parece que puede apoyar más el ortograma que se está buscando más que en Europa fíjense fíjense que el año 2015 Xi Jinping viajó a Londres y se reunió allí con su majestad Isabel II la Eterna y parecía que por las noticias que leí que estaban comentablando una alianza y bueno hablar de Londres de la City y de su majestad Isabel o quien esté pues también hablar de los Rothschild que se supone que es un anónimo de Imperio Británico y que dicen que hay unas reservas de oro que están trasladando quieren cambiar al del patrón petróleo ese petrolífero del 71 el petrodólar cambiar el petróleo por volver al patrón oro y que los chinos están acumulando muchísimo oro y que grandes familias tipo Rothschild pues están digamos trasladándose a a China y por eso en muchos globalistas ya a nivel familiar o a nivel empresarial a nivel particular pero claro siempre atravesado por el Estado por la identidad de Estado pues digamos están viendo que en la capa digamos o la plataforma anglosajona sobre todo ya con un tran digamos nacionalista con todos los matices que se quiera poner y que los digamos sus negocios pues parecía que podían prosperar mejor en China que en Estados Unidos su negocio y también su política o su geopolítica si se quiere pues esa alianza no sé si haces técnico de la noticia hace cinco años de su majestad brindando con Xi Jinping ahí está en la fotografía digamos para qué pues si el Reino Unido ha salido de lo que es Europa la Unión Europea también será por algo hay que tener en cuenta que de eso también tiene la Commonwealth y donde su majestad la reina pues es la jefa de Estado de 55 países o de 50 países una cosa bestial y es muy rara esta digamos alianza de chinos con británicos cuando fueron precisamente los británicos los que masacraron los que envenenaron literalmente al pueblo chino es que los envenenaron en la guerra del Opie desde 1842 a la segunda guerra del Opie desde 1860 o 1856 me parece que envenenaron a todo un pueblo y que si China no hubiese sido digamos masacrada tanto por el imperio británico fundamentalmente pero también por el imperio francés y también por Estados Unidos desde la época de Mao si China no hubiese sido masacrada de alguna manera pues ya dominaría el mundo ya estaría dominando el mundo ¿qué te parece Francisco? Yo sigo opinando que si vamos a los ejemplos de isología y sinología política de las naciones en China yo la tengo categorizada como un tipo 1 de Estado es decir un aislacionismo que ahora evoluciona hacia un tipo 2 pero nunca le ha gustado la sinalogía porque porque los chinos tienen un conflicto yo tengo una teoría que es que en los genes llevamos aunque esto suena fatal en los genes llevamos una carga emocional importantísima que viene de generaciones y generaciones por ejemplo aquí la forma en que un asturiano en España se enfrenta a un conflicto es absolutamente diferente de la forma en que se enfrenta al mismo conflicto un tío de Valencia y yo como he tenido que trabajar en muchas provincias de España por mi carrera primera y he tenido un montón de marineritos haciendo la mil en los mil costentos conmigo era fácil percibirlo porque yo tenía que mandar gente tenía grupos humanos que dirigían que estaban submarinos tenía un equipo en mi guardia de 20 personas y tenía que dirigir bien creo que es muy importante esa especie de esencias que tenemos dentro que yo asumo que vienen de lo más profundo de la capa basal que aunque es física también tiene que ver con cómo la crea es decir yo creo que la capa basal la crean los hombres que viven en ese territorio y de alguna manera aunque la capa basal lo dice muy bien Gustavo no voy a ser Dios que diga lo contrario está modelada con las manos de los hombres que están allí China en este aspecto es tiene una tendencia natural al equilibrio sus tácticas de guerra siempre todos desde el antiguo Sun-Chi Sun-Chu que llaman por ahí hasta los grandes maestros Sashimi todos todos los que tú quieras leer tienen una orden universal que es he de ganar la guerra sin plantear ni una sola batalla si dice el verdadero general es el que gana batallas que nunca se han escuchado entonces ¿por qué? porque ellos tienen el mandato de la armonía ellos su esencia igual que el protestante como dice muy bien José se cree predestinado no es que se crea predestinado el protestante dice que a ti te pasa lo que te pasa porque estás predestinado y si triunfas estás predestinado y si no triunfas por lo mismo por lo tanto como no estoy predestinado se acabó el libre albedrío trabaja chaval que ya te dirá la naturaleza en qué parte de la balanza has caído si en los buenos o en los perdedores y entonces eso es terrible yo me siento afortunado de no haber nacido en esas naciones lo digo con toda sinceridad claro sí, sí te lo digo con toda sinceridad porque un lado te has ido a la mano y discutiendo con mis amigos de que eres la primera nación que inventó la selección de los reyes por votación y encima aquí se transmitía el poder por línea matrilineal es decir a ti te transmitía el poder tu mujer no tu fuerza entonces eso hacía unos enlaces de capa cortical perdón de capa conjuntiva potentísimas tan potentísimas que cuatro individuos mal desarrapados fueron capaces de echar al imperio depredador de aquellos tiempos que era el islam lo hizo replegarse a tortas durante ocho siglos pero se mandó si no hubieras tenido esa potencia esa especie de orden superior en tus fuerzas te hubieras inmediatamente rendido y hubieras buscado pactos ¿entiendes? o sea si fuéramos holandeses estaríamos todavía con el turbante pero no lo somos entonces eso es muy importante eso es muy importante entonces China va a Inglaterra porque también tiene la orden de saber qué pasa con el contrario dice no conocer a tu enemigo no conocerte a ti mismo te lleva a la derrota si conoces a ti mismo no conoces a enemigo ganarás en el 50% de las oraciones y perderás en otros 50% o tenía que ir allí en cuanto a la acumulación de riqueza tampoco lo entienden porque en su en su forma de entender la vida ellos tienen también otro mandato muy importante yo parezco un sinólogo tío pero es que ya tienen un mandato muy importante que es la riqueza para los chinos auténticos es secundaria es importante pero acumularla no le vale de nada si no la hace florecer y fluir hacia alrededor de sí mismo es estupidez entonces y por eso cuando ves a las ciudades chinas o sea se fue a Estados Unidos de Hong Kong y qué pasó con Hong Kong ojo importantísimo ¿me entiendes? es decir todo el mundo decía la catástrofe va a ser Cuba dentro de 10 años como Cuba que después de 30 años de comunismo está toda destruida o las teorías de Azimulu esto es lo de porque hay que en las naciones que te ponen la foto esa de Sonora la parte americana y la parte mexicana y se ve la parte americana todo ciudad jardín pescinitas cochecitos y la otra tochabolas no es así o sea China ojo con China ojo con China y Rusia mucha gente la acusa de que tiene una especie de sensación de venganza por lo que le hicieron porque acordaros no hay que olvidar que Rusia fue soviética porque se empeñó Rothschild y su gente de entonces porque ya consiguió con los asuntos de negocios que pretendían y les montaron una revolución y Stalin estuvo pagando 600 millones de rublos de intereses a la banca Rothschild por los dineros prestados entonces cuidado con esto porque detrás del escenario las cosas son muy muy tenebrosas más tenebrosas de lo que nos imaginamos yo prefiero quedarme en el lado blanco del Estado o de nuestro Estado que como veníamos de un Estado aislacionista nos está costando mucho evolucionar y fíjate tú tuvimos que pasar de deslacionista a democracia y de democracia a Unión Europea trabajando dentro de hoy de Unión Europea a la nada todavía no lo sabemos hacer es que no lo sabemos hacer todavía que éramos un imperio tío es que cuesta mucho la inercia de la mente de las personas es extremada es cuidosísima de verdad yo volvería si me permitís un poco las condiciones materiales y objetivas porque por ejemplo respecto a la situación de China y quizás estoy simplificando mucho también es verdad que a lo mejor sus propias condiciones objetivas le permitían adoptar esa regla del aislacionismo de la armonía si queremos llamarlo etcétera porque su propio tamaño y dimensión pues claro estaba rodeada de países y naciones mucho más pequeños y podía digamos su propia pervivencia y perdurabilidad como Estado pues venía garantizada por así decirlo por su propio tamaño mientras que claro cuando el sistema cambia y cuando pues surge otro imperio bueno los imperios colonialistas depredadores occidentales que atacan a China en el siglo XIX etcétera es decir pues claro ahí se ve un poco fuera de juego respecto a la que había sido su historia aislacionista y demás incluso en la situación actual aunque es verdad que no está digamos en el ADN chino pues ser un país expansionista al estilo vamos a decir occidental especialmente protestante depredador pero es posible que al final pues tenga que reconfigurarse como pueda institucionalmente para hacer frente a ello porque es que si no incluso vamos a decir aunque China sea un país evidentemente de muchísima importancia y dimensión tiene 1400 millones de habitantes claro el resto del mundo imaginemos por momento hipotéticamente que llegara todos todo el resto del mundo a ser absorbido vamos a decir por el imperio anglosajón pues claro serían cuatro veces China es una relación de fuerzas que no le impediría a China por muy aislacionista que fuera y entonces esto se me ocurre relacionarlo también con dos principios del realismo político que están presentes en muchos teóricos analistas de las teorías realistas en relaciones internacionales que son los principios de los principios de defensa y de ofensa o defensa y expansión vamos a decir un principio que remitiría un poco a lo que es la pervivencia es más primario claro la supervivencia del Estado hablando genéricamente y otro que de alguna de alguna forma es la otra cara de la moneda porque son un poco las dos dimensiones de la propia institución militar que es fundamental para la existencia del Estado y que es el propio expansionismo no tiene por qué ser territorial aunque muchas veces es así pero es como aquello que dicen de que bueno la mejor forma de defensa es un buen ataque y es verdad puesto que si tú te limitas a no digo ya replegarte pero incluso a lo que sería un principio de contención de simplemente pues aguantar ahí claro te expones a que en el exterior que es donde habita el potencial enemigo pues surja un enemigo más poderoso que tú y por lo tanto claro pues una vez que alcance la masa suficiente para poder atacarte lo hará por lo tanto la forma de alguna manera inevitable de frenar esto es precisamente la expansión y de hecho hay una frase que yo siempre recuerdo que dijo Gustavo bueno no sé si fue precisamente en un teatro crítico en otra ocasión que dijo literalmente que todos los estados perdón todos los estados son imperios en potencia yo creo que efectivamente es así eso remitía al principio de expansión o de expansividad que claro no todos pueden hacerlo por eso no todos acaban como imperios pero está por lo menos latente es decir hay un principio latente de expansividad del estado siempre que pueda como decía Francisco la capa basal digamos el núcleo por así decirlo del estado es lo más estable lo más permanente la capa cortical va variando porque por ejemplo el imperio la monarquía hispánica en el siglo XVIII pues claro es un estado durante todo el siglo XVIII pero sus fronteras su perímetro como tal va cambiando en función de las guerras que van perdiendo o ganando con Inglaterra y los territorios que unas veces gana otras veces recupera etcétera pero el estado como tal se mantiene entonces claro ahí está un poco la pues eso de nuevo la permanencia del estado como institución como sujeto de la historia pero también su variabilidad en función de pues eso el principio de actualismo la relación de fuerzas cambiante que hay alrededor del estado y entonces pues por eso es un momento interesante porque China lo quiera o no de repente se ve inmersa en este mundo que es un orden mayoritariamente vamos a decir liberal protestante con una teología dominante en todo el mundo porque todos los estados que existen en el mundo se configuran de acuerdo con el modelo del estado nación liberal incluso estados que no tenían no eran ni sociedades políticas o que no tenían esta tradición la propia China se ha configurado un poco como un estado nación cuando en realidad es pues no sé una civilización se puede llamar como quiera pero un estado nación república popular aunque sea redundante la expresión se ha tenido que configurar un poco como una especie y todos los estados la mayoría de los cuales los que existen hoy son producto de la descolonización porque son excolonia la mayoría en África y en Asia sobre todo y de algún modo aunque no lo era directamente China aunque no era una colonia entonces tienen ese modelo y con ese modelo tienen que jugar tienen que jugar incluso aunque tengan unas instituciones y una tradición una vamos a decir teología política distinta entonces eso es lo lo que se ha comentado antes de Estados Unidos es interesante porque Estados Unidos efectivamente la elite digamos de Estados Unidos ya está dividida pero porque Estados Unidos ha estado en el centro del sistema durante mucho tiempo y entonces como dije antes pues cuando estás en el centro te interesa promover el librecambismo te interesa ir contra el Estado porque claro es promover una ideología que acaba con todos los posibles rivales entonces te allana el campo al menos en teoría luego sabemos que en la práctica esto es mucho más complicado materialmente pero al menos en el ámbito conjuntivo vamos a decir te allanaría el campo para poder invadirlos a todos en el límite mientras que ahora la cosa es distinta porque al tener a China pues claro ya la cosa no es tan sencilla porque por un lado te encuentras en esa diría yo incoherencia o un poco contradicción que es el propio sistema liberal protestante y decir bueno y ahora que hago defiendo el Estado-Nación y por lo tanto me hago proteccionista y voy a contracorriente del globalismo al internacionalismo y tal o sigo defendiendo el orden que se supone que está por así decirlo en mis genes protestantes liberales que son colonialistas un poco esa la costa tiene un dilema ¿Esquinas? Sí, no yo quería remarcar pues estoy de acuerdo con lo que ha dicho mi tocayo un principio recordábamos un principio también geopolítico tradicional es el de la dimensión del territorio estamos discutiendo pues Estados Unidos China Rusia pero nadie ha propuesto aquí que ni Lesoto Micronesia ni San Marino sean potencias el Vaticano sí ¿qué? el Vaticano sí ah pero el Vaticano es otra cosa porque es también la Iglesia Católica luego hablamos del Vaticano el Vaticano tiene otra escala distinta otra escala otra escala no pero lo digo porque para reincidir lo que había dicho antes de la fragmentación fragmentar Estados y vamos a hablar de España porque estamos en España ¿no? fragmentar un Estado pues es realmente ya no solo la tradición que haya la historia que haya que es muy importante sino que es que es colocar a esos trozos resultantes que se fraccionen en manos de enemigos mucho más grandes quiere decir una Cataluña independiente no va a ser independiente va a ser francés o sea una administración de un Estado en concreto efectivamente y esto ¿por qué? porque voy a recargar el cargo también que era muy muy querido por Gustavo Bueno y es el vínculo nuestro con Hispanoamérica que es quizás lo que deberíamos de ir buscando es muy difícil Hispanoamérica también plural con contra todas las contradicciones que queramos pero es cierto que si hay una tradición común a la que referirnos es la que hay que defender y destacar sin caer en el tradicionalismo hay que volver no se puede volver al imperio porque eso ya pasó la monarquía hispánica pasó pero aunque pasó como decía Gustavo Bueno la Namesi que ahí queda su historia y tiene como referencia y sobre todo el papel que jugamos con las otras plataformas con los anglosajones los chinos con los rusos porque aquí no se trata de ser por chinos o ser por rusos no se trata de ver quiero decir lo que sí es seguro que no somos pro yo al menos no puedo hablar por vosotros bueno algunos sí os conozco y sé que no soy pro anglosajones pero de lo que se trata es de ser español pero no solamente español porque el español no puede ser español solamente el español es también español y católico es decir está junto con otra gente que es los hermanos hispanamericanos entonces esta cómo conformar esta alianza unión no sé cómo llamarlo ni no sé si es posible yo pienso que sí pero vamos pero es más un deseo que una realidad cómo nos coloca cómo nos coloca toda esta situación del coronavirus a los hispanos vamos a hablar ya de esa escala frente al resto no sé cómo lo veis bueno en la crisis vamos a acabar ya la crisis de luego puede ser un momento para redefinirse puede ser una gran oportunidad y bueno está por ver cómo qué va a hacer el bicho el coronavirus allí en hispanoamérica en Estados Unidos está siendo terrible pero vamos a ver cómo escapa sobre todo está siendo muy mal en países como Ecuador no sé si Venezuela también está fatal y sobre todo Brasil que está muy mal pero bueno eso ya lo veremos en siguientes entregas si queréis yo me he quedado con unas ganas de hablar de Rusia sobre todo un día como hoy que es 9 de mayo que se cumple el 75 aniversario de la historia del glorioso ejército rojo frente a las tropas del eje es el día de la historia no hay desfile por el coronavirus y bueno yo os invito a hablar en otro día para hablar de estas cuestiones y profundizar en otras y nada esto ha sido este programa de teatro crítico espero que me haya gustado muchas gracias 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 ¡Gracias!